Bueno, en el video anterior calculamos los menores de una matriz, ahora vamos a calcular los cofactores. El cofactor también es un número y está asociado con cada menor, o sea, aquí ya calculamos los menores y son 9 porque tenemos un menor para cada elemento de la matriz y también vamos a tener 9 cofactores, uno para cada menor. Los cofactores se definen con una fórmula, el cofactor Cij, que es para el menor Mij, se calcula como menos 1 elevado a la I más J multiplicado por Mij, lo que significa esto es que básicamente vamos a tener o el mismo número o el número con el signo contrario, o en el caso de que tengamos ceros, pues vamos a tener ceros también acá. Vamos a aplicar la fórmula 1 por 1, aquí esto ustedes lo pueden comprobar que efectivamente son estos menores para esta matriz, pero por ejemplo, si quiero calcular el cofactor 1,1 que corresponde a este menor 1,1, pues es siguiendo la fórmula, menos 1 elevado a estos numeritos sumados 1 más 1 I más J y luego multiplicado por el correspondiente menor, que en este caso es 6. 1 más 1 pues es 2, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que tengo el mismo número 6. El C12, vuelvo a aplicar la fórmula, tengo menos 1 a la 1 más 2 multiplicado por el mismo menor, en este caso 1 más 2 es 3, menos 1 a la 3 me va a dar menos 1 y entonces ahora tengo menos 12, vean es el mismo número pero ahora con un signo menos. Y me puedo ir así, el C13 va a ser menos 1 a la 1 más 3, eso es 4, esto queda como 1 y multiplicado por 3 me da 3. Si me sigo voy a llenarlo de la siguiente manera, en este caso cuando tengo un 0 pues no importa este factor, porque lo voy a multiplicar por 0 y en ese sentido son iguales el menor y el cofactor. Ahora lo que vemos son dos cosas, primero que si este numerito es par, como en este caso o en este caso, pues voy a tener aquí un más 1 y entonces el cofactor no va a cambiar de signo, si este número es impar, pues entonces ahora tengo un menos 1 elevado a la 3 o a la 5 o a la 7 me va a dar menos 1 y eso hace que cambie el signo, una forma rápida de ver eso también sin tener que hacer este cálculo, es dibujar la matriz con lo que se llama un tablero de ajedrez, como si fuera un tablero de ajedrez, vamos a empezar con un signo más en el primer elemento y luego voy a ir alternando, si aquí tengo más pues aquí voy a tener menos, más, menos, luego vuelvo a tener más, de manera que se vea como un tablero de ajedrez. Y esto nos permite saber rápidamente si tengo que cambiar el signo o no, el más lo podemos ver como que estoy multiplicando por más 1 o que no voy a cambiar de signo, y el menos es que estoy multiplicando por menos 1 y si voy a cambiar de signo, entonces vemos que coincide, este elemento es el 1,1, está aquí, no cambio de signo, pero el 1,2 que es este, si cambio de signo, el 2,3, tengo fila 2, columna 3, me pone un menos, significa que le tengo que cambiar el signo o multiplicarlo por menos 1, esta es una forma rápida de saber exactamente qué signo le tengo que poner al cofactor, entonces esto nos va a servir para calcular determinantes, pero necesitamos recordar que los menores se calculan como vimos en el video pasado, son números, los cofactores o son el mismo menor o son el número con el signo cambiado, pero no hay de otra, y también son números, esto lo usaremos para calcular determinantes. ¡Gracias!